Por aquí. ¿Por qué no acepta una misión como copiloto? Demuestre que pueden confiar en usted. Espere, espere, espere. ¿Cuál es su posición en estos días? Ingeniero jefe de tecnología aeroespacial avanzada, ¿correcto? Bien. ¿Qué haría si le pidieran probar mezclas de combustible? No, no lo harían. Ellos tienen su... Ah, soy consciente de eso, pero si se lo pidieran... ¿Me retiraría? Yo soy comandante de vuelo con tres misiones bajo el cinturón. No soy copiloto de nadie. Que le quede claro eso, ¿eh? ¿Qué dice del X-33? Usted es el único entrenado para volarlo. Tan pronto usted... ¿Qué decir del X-33? El aparato no estará listo para volar antes de dos años. Cuando lo esté, yo estaré enseñando a cadetes a volarlo. Si no estoy en la próxima misión, estaré probando simuladores el resto de mi vida. Interesante la prueba de vuelo que tuvo esta mañana, Capitán Hendricks. El simulador se descompuso. Si usted lo dice. Me gustaría probarlo si no le molesta. Creo que vi la causa del problema. ¿Y usted cree que podría hacerlo mejor? Tal vez, ¿quién sabe? Tal vez, es optimista. ¿Quién sabe? He oído de usted, Capitán. De donde vengo tenemos un refrán. Si uno no controla sus alas, quizá no irá al cielo. Yo iré a donde lo desee. Gracias. Porque quizá se estrelle. Capitán. Si no le molesta que lo diga, yo espero más del hombre que me va a conducir al espacio.